Con ocho fechas disputadas, Medellín está en el puesto 14 con ocho puntos a cinco del octavo lugar. Con ese panorama, llega hoy Julio Avelino Comezaña como nuevo entrenador del cuadro rojo. Asumió hoy, pero dirigirá a partir de la próxima semana. El barco rojo naufraga en la liga, pero llegó Julio Comezaña a manejar el timón. Vuelvo al fútbol porque necesito del fútbol, necesito el fútbol. No verlo solamente en la televisión y escuchar, necesito estar en el fútbol. En lo que va del semestre, diez entrenadores han salido de sus cargos en solo ocho fechas y así como se van, algunas llegadas también son sorpresivas. Y de golpe apareció esto ante la renuncia de Hernán, una llamada que me sorprendió. Y bueno, y una decisión rápida de venir porque yo me causaba satisfacción y alegría. Comezaña aclaró que aún no tiene definido su cuerpo técnico y las personas que lo acompañarán, pero que el asistente técnico no sería extranjero. Va a venir un preparador físico, estamos a la espera de que en estos días venga alguien que me acompañó a mí casi siempre en los últimos años. Y el tema del asistente técnico no lo he resuelto. Pese a los malos resultados del rojo en la actualidad, el nuevo entrenador señaló que no es para asustarse. Yo vine acá contento además porque sé que puedo encontrar cosas en el equipo. No es que no voy a encontrar nada, es un equipo que tiene cosas consolidadas. En su cuarto ciclo con El Poderoso tendrá como misión enderezar el camino en la liga y romper de paso la racha de cuatro torneos consecutivos sin ingresar al selecto grupo de los ocho. Comezaña no dirigirá el viernes ante Jaguaris. ¡Gracias!